La verdad que el comentario, el dicho, trajo mucho revuelo y en algunos casos se han tomado determinaciones en algunas empresas en parar gente. Cosa que no lo deberían haber hecho porque lo que la obra pública tiene los fondos asignados, se ha estado pagando relativamente bien. También no en todos los sectores, estoy hablando en general, estoy hablando del país, no estoy hablando exclusivamente de San Juan. La provincia de San Juan ha sido menor la intensidad de todo esto. De hecho el gobernador anoche ha llegado pero también ha estado gestionando fondos para seguir con todo el tema. Pero en el tema nacional que es donde más va a impactar, que son aproximadamente unos 200.000 trabajadores, por lo que van a quedarse en 230.000 más o menos serían los que quedarían sin trabajo, es la gran preocupación. De hecho que en la semana no estaban reuniones, mañana seguimos reuniones nuevamente en Buenos Aires, con respecto a todo eso para mitigar y que lo que menos puede impactar en los despidos de la gente, porque es un inconveniente grave, grave porque dejar 240.000 trabajadores no va a ser fácil mantenerlo. ¿Cuántos sanjuaninos son los que ya se han quedado sin trabajo? Desde hace ya dos o tres meses atrás hay una cantidad aproximadamente de unos 2.800, 3.000 quizás, que vienen quedando. Bueno, con varios de ustedes han estado cubriendo, que se están entregando, y esa gente va quedando sin nada. Hoy se está entregando el hospital, el perón en la iglesia. Bueno, eso va sumándose a lo que, a la mano de obra desocupada. Si bien es cierto que estamos esperando a que unas obras que ya sean, a ver, principalmente la de la minería y luego de la ruta, pero va a ser todo a partir de enero. Muy bien.